Hola chicos, no sé si sabían de contarles una noticia típica, o sea, una noticia típica. Hola chicos, como René, como Vale, Luca, Dani, bueno este es el último momento que vamos a compartir con ellos, así que un aplauso para compartir. Bueno, le entrego, para que le recuerde esta libreta que tiene unas palabras de su compañero, no sé si todos alcanzaron a anotarse, no, vamos a estar abiertas para que terminen de anotarse los que no alcanzaron, porque ya vamos a dejar unas palabras. Che que puede. ¿Vas a semana para? Canadá. Y nosotros que andamos ahí. ¿Le andamos ahí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna palabra? ¿No? La dejo aquí. Así que terminemos con un grito. Un abrazo. Aquí dos, dos, dos. ¿Qué se tiene que anotar después? ¿Lo tenés? Ya, ahí le vamos a pasar. ¿Listo? ¿Cómo está? ¿Alberto? ¡Alberto, vamos Alberto! ¡Cobre, cobre! ¡No! ¡Cobre, cobre! ¡No! 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 Dale, 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 dale. Ahora sí. ¡Va! ¡Cobre, cobre! ¡No! ¡Corre, cobre! ¡No! ¡Corre, cobre! ¡No! ¡Escuela, cobre, no! ¡Aquita región! Un abrazo de oso Un golpe a ti Un golpe a ti Un abrazo Lo llamaste ya Lo llamaste hijo de Dios Si Y que ojalá que lo encontremos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Cuando llegue tienes que mandar fotos Con el equipo que nos va a tener Listo Ya estamos ¡Cobre, gore! ¡Cobre, gore! ¡Cobre, gore! ¡Cobre, gore! ¡Escuela, cómelo! ¡Aquita, rechazo! Abrácelo Abrácelo Ayer ¿Por qué siempre estarán en mí? Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad